La finalidad es contar con un centro de salud digno para todos los agaflenses, donde reciban atención en óptimas condiciones. Así lo informa el director de obras públicas, Sergio Díaz Echauri, quien le da seguimiento a los trabajos que se realizan en nuestro centro de salud. Refiere de los cambios que se están realizando y el tiempo que durará esta obra. Pide a la ciudadanía tener paciencia. Seguimos trabajando por el bienestar de todos nuestros ciudadanos. Lo principal de aquí del centro de salud es dar una imagen nueva, ya que obviamente está la salud de los agaflenses y con esa contingencia, pues obviamente también le aportamos a brindarle mejor atención. A un lado que tenemos juntos el hospitalito, tenemos que trabajar otros centros que tenemos, como este de salud, en donde obviamente gestionamos el recurso por parte del gobierno del estado, en donde ya actualmente lo tenemos en un cambio completo, donde vamos a cambiar desde lo eléctrico, que nos platicaban mucho los doctores que están aquí dando consulta, que nos ha afectado bastante, que tenían bajas y altas de energía, por lo cual obviamente se va a cambiar prácticamente toda la estructura eléctrica, y obviamente con una lámpara más moderna, ya que obviamente tenemos todavía estas, bueno, estas son las nuevas, y ya que ahora tenemos todavía algunas anteriores, porque vamos por etapas, y obviamente porque no podemos dejar a la ciudadanía sin atención. Entonces, por eso hemos estado trabajando también de esa forma, pero el momento el eléctrico se cambia completamente, el piso se va a cambiar también, ya que obviamente el que tenemos es uno de 30 por 30, como ven, ya es un piso un poquito obsoleto. Bueno, hay partes del delenaje que hemos también intervenido, porque también tenían algunos daños, y obviamente la superficie la hemos estado manejando pulido, que es el que debe de tener un hospital, porque posiblemente va a una pintura especial, que es la que nos va a ayudar también para lo que es la sanidad del 1909. Hemos estado haciendo lo posible por que sea lo menos molesto, pero obviamente sí tenemos áreas que ahorita tenemos que trabajar, y los doctores nos han apoyado mucho, obviamente moviéndose el segundo lado. Ahorita lo ves todo esto así, porque tenemos que ir moviendo de un lado a otro toda la unidad, para que ellos sigan trabajando, y también nosotros podemos seguir trabajando. En realidad también la manguetería o el aluminio, que también me estoy si conoce, también todo esto lo vamos a cambiar, ya que el que tenemos, obviamente es una alería muy vieja, se va a modificar por algo nuevo también. En la parte de afuera se me olvidaba, también vamos a cambiar la fachada, se va a hacer una modificación en la misma, obviamente para que se vea esto más innovador. Mira, hemos estado platicando con el contratista, que también es la sobra que viene por paso del gobierno del estado, que significa que es de la que hemos gestionado, y obviamente el gobierno del estado también es que junta, pero no es sin ello, también nosotros tenemos parte del control que estamos realizando, como supervisión, y SIOB también es el que está interviniendo prácticamente en su supervisión. Entonces, platicando las tres áreas, municipal, el gobierno del estado, y lo que vendría siendo el contratista, estamos calculando más o menos dos meses más, posiblemente todo lo que es el estar moviendo y regresando, nos lo atrasamos. Si lleguemos un poquito con más libertad, trabajaríamos más rápido, pero ahora sí que nos demora un poquito más el tema, así de esta manera, pero sin embargo la like, lo que diré allá que tenemos es, dejar las cosas bien.